... Se ha demostrado que en esta Unión Europea las personas estamos al servicio de la economía tanto productiva como financiera, cuando debería ser al revés y en términos políticos esto supone un alejamiento de cualquier concepción de democracia Las instituciones europeas a día de hoy son incapaces de proporcionarnos a nosotros los jóvenes los medios para conseguir nuestro proyecto de vida propio Nadie ha elegido estas instituciones que están tomando decisiones que afectan a nuestras vidas Deberíamos de intentar una Europa en la que las personas puedan decidir cómo organizar la sociedad Es el segmento de población que menos miedo tiene a los cambios y por otro lado el que más fuerza y energía tiene para llevarlos a cabo y tirar del carro y además que las anteriores generaciones ya han estado ahí entonces un poco tenemos que coger el relevo Creo que a raíz del 15M nuestra concepción de democracia se ha ampliado no queremos ya una democracia representativa buscamos una democracia participativa y no encontramos espacio en ninguna institución para luchar por ello Tenemos muchas dificultades para hacer política en las instituciones tradicionales porque nos encontramos con un montón de obstáculos para entrar y no se tienen en cuenta nuestras opiniones Debemos de luchar por decidir la forma en la que nos vamos a organizar la forma en la que podamos eliminar las desigualdades que existen actualmente Por tanto debemos de concentrarnos y de aportar todo lo que podamos para cambiar esta situación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!